Los ingresos del sector privado del juego caen un 40% en 2010. No hay duda que la crisis económica que atraviesa España ha estado afectando a todos los rubros de la industria nacional, por lo que ni el sector privado de los juegos de casino han podido mejorar sus ingresos con respecto a años anteriores. Según los informes acerca del desarrollo de esta industria, durante el año 2010, los ingresos para esta descendieron en casi un 40% con respecto a los que se obtuvieron durante el 2009. Si bien algunas salas online registraron aumentos en la cantidad de jugadores ingresados en su plataforma durante el año, la cantidad de dinero promedio jugada por cada jugador en estas plataformas ha disminuido considerablemente. Titan Poker ha sido una de las pocas salas que pudo sacar balances positivos con respecto al año pasado, pero en líneas generales, la industria del juego en sí, tuvo resultados muy malos, ya que se esperaba que los ingresos siguieran con su tendencia ascendente que venían experimentando en los últimos dos años. Para muchos otra gran condicionante del descenso en esta industria ha sido la ley de prohibición del tabaco, ya que la mayoría de jugadores gustaban de consumir tabaco, mientras participaban en su juego de preferencia. En el informe también se puede apreciar que los juegos de tragaperras han experimentado un descenso del 25% de sus ingresos. Sin embargo los sectores que más han demostrado debilidad han sido los bingos y los casinos, ya que estos experimentaron unas disminuciones de más del 50% en sus labores, y aún no se ven posibilidades de que esta situación mejore. Ya que no se ha encontrado soluciones viables para el mejoramiento de la crisis que sigue afectando a todos los españoles y que a su vez, sigue haciendo que la cantidad de dinero jugada en la industria de los juegos, siga disminuyendo con el pasar del tiempo. Por el momento, en este año, no se han dado a conocer números relevantes acerca de cómo se encuentra la situación de los ingresos en lo que va del año 2011, pero se cree que no será mucho mejor que la experimentada el año pasado. Más noticias de tragaperras en www.maquina-tragaperras.org